de la ciudad de México. Hasta ahora es noticia en Antioquia la decisión de un juez que decidió enviar a prisión a Julián Alberto Quintero como presunto responsable del homicidio del conocido productor musical doctor Velázquez y su novia el pasado 8 de junio en zona rural del municipio de Envigado, esto en el sur del Valle de Aburrá. Según un juez, el juez que llevaba este caso, pues esta persona sindicada tendrá que responder por los delitos de homicidio y también porte ilegal de armas de fuego, las dos conductas agravadas.